Eugenio Derbez Eugenio Derbez No lo he hecho porque no lo he querido hacer más grande, respondió el también director. Aunque todo parece indicar que José Eduardo conoce muy bien la historia de sus papás, ante su insistencia por saber qué fue lo que realmente pasó, Eugenio dijo de manera contundente, tu mamá y yo nunca nos casamos, un día me dice Victoria, oye qué hacemos porque la prensa nos va a empezar a preguntar si nos casamos porque ya estaba embarazada, vamos a decir que ya nos casamos y no les tenemos que dar explicaciones y nos compramos unos anillos. Después de 15 días llamaron a Eugenio para avisarle que ya estaban listos los anillos y cuando fue a recogerlos pensó que no quería dárselos a Victoria, nada más así. Fue entonces que pensó en hacer algo especial para dárselos, así que invitó a sus amigos, quienes le ayudaron a organizar una especie de boda. Uno llevó una grabadora con la marcha nupcial, otro llevó el vestido de novia de su esposa y la persona encargada del sonido se vistió de padre para entregarles los anillos. De acuerdo con el protagonista de cómo ser un latín lover, fue una fiesta muy bonita y sencilla, porque no había banquete sino pizzas y hamburguesas. Entre los invitados estuvieron Héctor Almada, el fallecido actor Luis Ernesto Cano, el manager de Mijares. Según el comediante, Victoria Rufo estaba muy contenta con la boda, pero cuando decidieron separarse, el abogado que asesoró a la protagonista de la madrastra le aconsejó que dijera que la boda había sido falsa y desde entonces se convirtió en uno de los rumores más grandes del espectáculo. Finalmente, Eugenio Derbez abrió su corazón y dijo que aunque todas las separaciones son difíciles, lo que más le dolió fue que ya no pudo estar cerca de José Eduardo. De hecho, tras la separación no lo vio durante cuatro años. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias!